Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video para este canal y también otro video más del nuevo año 2018 Si, en la cual ya quedan muy pocas horas, por decirlo así, quedan menos de 24 horas para que este evento de Lada como de rivales de la liga culmine chicos Así que aprovechenlo al máximo, aunque cabe resaltar que estos regalos que han salido como son los últimos Porque después de estos ya no van a haber más regalos, pues han sido un poco decepcionantes Porque muchos nos esperábamos que quizás iban a salir habilidades por todos lados Habilidades en el oro, habilidades en el elite, en el master, hasta en los marroncitos que iban a salir que iban a llenar todo de habilidades O al menos con monedas Y ni una de esas se llevó a cabo En el oro pues pusieron, en la cual tienes la posibilidad de poder canjear artículos de Lada En el elite un jugador asegurado de lo que es Lada cualquiera del jugador de una media de 80 hasta 85 Y en el elite pues por 5 moraditos te llevas 10 sobres de iconos En la cual te asegura si o si un jugador elite Y además 20 puntos de regalos Y el último que es el que muchos ya al menos tenían esta esperanza que salga habilidades o ya monedas o algo Que nos guste bastante y que nos pueda ayudar Pues salió XP No es de las más usadas ni de las más compradas Pero si no lo compras en este momento pues pierdes esa oportunidad Porque pierdes simplemente todos los puntos que has ido acumulando Y pues yo no pienso hacer eso Lo voy a tener que comprar si o si Aunque no me guste Pero ahí está Nos da 150 mil Y bueno nos llevaremos en total 450 mil XP Que ya para mejorar al jugador pues está bien Nada mal es mejor que nada Ya que este evento fue totalmente gratuito Y de los mejores De los mejores que salieron en el 2017 Y pues está culminando en el 2018 Así que pues está muy bien Este video no consta solamente de esto chicos De reclamar los regalitos Los últimos Sino que nos vamos a ir por un maestro de rivales de la liga No estoy hablando ni de Messi Ni de Bale Porque eso ya los he reclamado Como ustedes han visto en videos pasados Y ya algunos ya más o menos van a ir atando cabos sueltos Para ver que es lo que se va a venir próximamente al canal Pero no vamos a desaprovechar esta oportunidad Así que vamos a reclamar estos jugadores Esperemos si nos toque una media de 85 Que sería genial Si sería increíble A ver el primer sobre Se va a venir chicos El primer sobre Se viene Y pues es A ver que ¿Cuál es el jugador? Y es Gonzalo Bueno Goncalo Que jugador portugués Media 83 No está nada mal Empezamos con una media de 83 Y ese jugador no lo tengo Así que está muy pero muy bien De ahí nos dan Y pues Reclamamos también lo que son 6 puntos de bonificación Que ya no Que ya no Los vamos a poder Utilizar Así que solamente queda para el recuerdo Ese es el primer jugador que se viene Ya sé Vamos a ir a por ese maestro Y al final vamos a reclamar esos dos últimos sobrecitos Esos dos últimos sobrecitos Porque el jugador maestro En la cual vamos a poder Si o si Sacarlo Es nada más No 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 estoy hablando ni de Ni de Iago Aspas Ni tampoco de Ni de Mario Aspar Si no estoy hablando de este partido De la Real Sociedad Contra el Sevilla Pues el jugador en este caso A tomar en cuenta Pues No es en Zonky Chicos Si no es Ruli Es Ruli En la cual voy a tomar A este jugador Este portero de media 88 Para poder Llevármelo A mi plantilla Si este jugador Lo voy a Lo voy a conseguir Y empezamos Sacando el primero Que es Januzak Este jugador Si no mal recuerdo Pues allá Es belga Perfectamente Y luego Ilarra Mendy Pues es Español Si español En la posición De mediocampista Central Defensivo Medio 81 Nada mal Ilarra Mendy Chicos Jugador Del Cel De la Real Sociedad Y luego El tercero Es William José Este jugador Brasilero Brasileño Chicos De una media De 82 Así que está Muy pero muy bien Y el último Para completar Ya los cuatro Si para completar Ya los cuatro Es Íñigo Martínez Chicos Íñigo Martínez Medio 85 Jugador De defensa Central Que jugador Que es De España Chicos Ahí está Sacamos ya Los cuatro jugadores Si muchos se preguntan ¿Cómo es que has llegado A conseguir tantos Tantos puntos De rivales De la liga? Pues lo que me ayudó Muy aparte De la helada Que ya en los últimos días No ha venido saliendo Puntos de rivales Pues fue el evento De fin de año Ahí pude sacar Como 600 O 700 puntos De rivales De la liga Para poder Irme por este jugador Que es Ruli Que están viendo En la pantalla Así que chicos Prioricé Por un momento Eso Antes de Poder sacar Las habilidades Que muchos hicieron Eso O si no Las monedas Así que Cambiamos en este momento La formación O creo que se mantiene Bueno chicos El equipo Está conformado Ya con un GRL De 82 Suficiente Para poder jugar El partido Porque nos pedían Como mínimo 80 de GRL Con toda la plantilla De la Real Sociedad Así que Allí está Ya tenemos A todos los jugadores Tanto que son Los 4 De rivales De la liga Y los otros 7 Pues Que son totalmente Externos Que lo he tenido Que comprar En el mercado Así que Nos vamos A ese partido Para poder Tener Esa victoria Tan ansiada Y podernos Llevar Al portero Rulli Chicos Así que Iniciamos En este momento Jugamos Ese partido Para llevar Esa ficha De la Real Sociedad De la victoria Así que Empieza A cargar Nada más Porque es Cuestión De poco Tiempo Que va a dar Para podernos Llevar Esa victoria Completamente Así que Ya No queda Casi nada Pero a veces Como Ea Siempre tiene Sus pequeños Problemitas Demora un poco En estar cargando Pero ya está Chicos Así que Perfectamente Nuestra alineación Está confirmada La El Sevilla Jugamos contra El Sevilla Y pues Iniciamos El partido Chicos Bueno Chicos El partido Acaba de Concluir Derrotamos Por 5 A 0 Al Sevilla Y pues Esta victoria Ya es de Nosotros Así que Vamos a solamente Reclamar Esa recompensa Que nos van a dar Porque esa Fichita De victoria Nos sirve Bastante Y nos dan Para empezar Las 10 mil Moneditas Que no nos viene Nada mal Así que Pues Ahí está La victoria De la Real Sociedad Si Ponemos Continuar Y queda Ya todo Grabado Y solamente Queda Irnos O bien Por las monedas Que es Un millón O por el XP Que es Un millón Setecientas Un millón Setecientas Cincuenta mil No Me equivoco Es Ciento Setenta y cinco Mil O si no Irnos Por el jugador Que es Ruli Y claro Está Que nos vamos A ir Por el jugador Ruli Chicos Porque yo Lo voy a necesitar Para mi equipo Así que Ruli Tercer maestro Canjeado De forma Gratuita Así que Simplemente Por haber jugado Los eventos A tiempo Y tratar de buscar Las fichas Necesarias Así que se viene Ruli Chicos Ruli Al canal Medio ochenta y ocho Portero De la Real Sociedad Está Increíble De verdad Y además Que su refuerzo Es estirada De portero Es El refuerzo Que lo tengo De portero Al más alto nivel Así que Está muy Pero muy Chetado Y este Ruli Pues Está Genial Esas estadísticas Que tiene Pues es Muy Pero muy Chetado Así que Este Ruli Llega A mínimo Noventa y Noventa y siete A mínimo Noventa y siete Llega este Ruli Y tiene la estirada De portero Bueno Obviamente Que no se compara Ni con Buffon Ni con Yacin Pero está Muy pero muy bien Y es un portero Excelente Así que Se ya Se pone el check Inmediatamente Diciendo que hemos Completado Ese maestro De rivales De la liga Entre la Real Sociedad Contra el Sevilla Ya queda todo Perfecto Y lo Antes de irnos Porque tengo que Actualizar el equipo Antes de que me metan Una goleada Perfectamente Este Mbappé No se porque Siempre sale así Porque el Lens Es mucho mejor Así Ahí está Chicos Y nos vamos a ir Porque Lo prometí Les indiqué Que iba a abrir Los regalitos Faltantes De jugadores Asegurados Del evento De la helada Ya abrimos El primero En la cual Nos llegó A tocar Un jugador De medio 83 Que es Gonzalo Queles Jugador Portugués Y esperemos Si nos toque Un Alexandrini O quizás Un Paulinho Que sería Una verdadera Locura Así que Nos quedan Dos sobrecitos Más Para poder Tentar Esa suerte Antes de que Acabe Este evento Así que El jugador Que se viene Al canal Es Barak Barak Medio 80 Mediocampista Central Jugador De la República Checa Que limita En el Calcio A jugador Del Udinese Así que Chicos Pues Este es El segundo Jugador Bueno Igual Es un Jugador Gratis Así que Tampoco No hay Que Tampoco No hay Que ser Tan Exquisitos Al momento De poder Conseguir Porque es Gratis Así que El último Jugador Y espero Que sea Un medio 85 Por favor Como mínimo Sería Genial Así que Se viene El tercer Y último Jugador Yes Yes Alexandrini Chicos Alexandrini Medio 85 Mediocampista Central Digo Mediocampista Derecho Increíble Jugador Francés Del Galaxy De la Majorly Soccer Chicos Está genial Wow Este jugador Es De los Mejores Si no Tuviera Gareth Bale Si Este sería El jugador Titular De por Si Porque Miren Ese ritmo Y simplemente Está solo A Más Uno De refuerzo De habilidad Y Esta Llega A 101 Velocidad Al esprintar Aceleración 99 Y es Media De 85 Si llegara Hasta una Media De 90 Pues Este jugador Sería Una Verdadera Locura Así que Está Muy Pero Muy Chetado Los Regates También El control Del balón La potencia De tiro El tiro Lejano La finalización Incluso El tiro De falta También Está Muy Pero Muy bien De verdad Todos estos jugadores De Lelada Están Pero Al más Alto Nivel Todos Están Chetadísimos Para poderlos Tener En el equipo Así que Este sería El tercer Y último Jugador Que nos Llevamos De forma Gratuita Gratuita Al plantel Así que Está Muy Pero Muy Bien No Me Quejo De verdad Estoy Feliz Aunque Me hubiera Encantado Un Paulinho Pero Sacar Un Alexandrini Medio 85 Pues No Está Nada Mal Chicos Así que Pues Así Queda Si Ya Les voy A mostrar Estos jugadores Que tengo En la Reserva Porque Incluso Me habían Salido Dos Jugadores Del Evento De Lelada De Forma Gratuita Estoy Hablando De Sahin Medio 83 No Está Nada Mal Y El Otro Que me Tocó Pues Es David Este David Neres Jugador Brasileño Y Está Muy Chetado También Este Juego Y Es Solamente Es Media De 80 Así que Está Genial Nos Llevamos A Este Tal Rulli Al Canal También Medio 88 Otro Jugador De Medio 88 Que Se Suma A La Plantilla Y Pues Queda Muy Pero Muy Bien Así que Si Le Llegamos A Poner Hasta Estoy Tartamudeando Chicos Si Lo Llegamos A Poner Pues En Vez De Ufón Quedaría Con Una Media De 97 Muy Hermosa La Carta Me Encanta Este Es Un Portero Excelente Y Así Quedaría Esta Plantilla Se Mantiene El GRL 100 No Está Nada Mal Sería Cuestión De Probarlo A Este Portero Chicos Así Que Pues Ese Sería El Video Del Día De Hoy Espero Les Haya Gustado Muchísimo Voy A Mandar Antes Los Saludos Antes De Olvidarme Pues Un Saludo Muy Especial Para El Peche Otro Saludo También Para Wilchififa Para Polito Game Para Sandro Tjs Para Oscar Tjs Para Todos Los De Mi Liga Que Son Espartanos FC Y Asimismo También Hago Un Comunicado Para Porque Se Creó La Cantera Que Espartanos B Así Que Si Eres GRL Como Mínimo 90 Puedes Mandar La Solicitud Que Serás Incluido Con Miras Ya Para Pertenecer A La Liga Madre Que En Este Caso Vendría A Ser Espartanos FC Si Chicos Así Que De Acuerdo Al Progreso Pueden Ir Subiendo Así Que Ese Sería Todo Espero Venir Más Pero Más Contenido Y De Verdad Jugadores Increíbles Una Verdadera Locura Que Tengo Para Todo Este Nuevo Año Que Espero Y Sea De Su Agrado Como Lo Estoy Siendo Conmigo Como El Mejorando Poco A Poco Si Ya Han Visto Mi Equipo Como Lo He Conseguido Sin Meter Dinero Al Juego Y Si Yo Lo Hice Pues Ustedes También Lo Pueden Hacer Sin Ningún Problema Si Así Que Pues Ese Sería Todo Nos Estaremos Viendo En Un Próximo Video No Olviden Dejar Su Like Su Su Like Sazo Comentar El Video Y Pues Hasta Una Próximo Portugía Cuídense Mucho Chau Chau